muy buenos días a todas y todos nuestros estudiantes estamos de regreso en un programa más de aprendo en casa en el espacio preferido por todos ustedes tutoría para todas las promociones del perú una barra para todos los chicos y chicas de quinto de secundaria que siempre nos acompañan algunos se levantan súper temprano para enviarnos saludos y escuchar el programa gracias por motivarnos a seguir adelante y continuar con este espacio tan bonito que hemos creado con todos ustedes ahora vamos a escuchar esos saludos hola mi nombre es lety manel rafael soto del quinto grado de secundaria de la institución educativa 10.110 sara antonieta bullón la madrid departamento de lamballeque capital chiclayo el contexto por el que estamos atravesando ha hecho que nos adaptemos a un gran cambio y enfrentemos grandes retos a pesar de todo esto me siento muy bien siempre pensando en lo positivo de las cosas y cumpliendo con gran responsabilidad las actividades asignadas por mis docentes además de eso debemos tener en cuenta que la mejor forma de llegar a lograr nuestras metas es estudiando no hay situación o contexto que nos impida de realizar esto porque todo depende de nosotros también debemos saber sobre llevar esta pandemia y es aquí donde se me viene una frase muy importante que debemos tener todos en cuenta que dice cero quejas y cero lamentos dejemos de quejarnos y lamentarnos y ejecutemos estudiemos y hagamos cosas para tener un futuro mejor para nosotros mismos y para la sociedad en general al mismo recomiendo seguir tomando los cuidados necesarios y tener una limpieza adecuada para evitar la propagación del COVID de esta manera nos cuidamos nosotros cuidamos a nuestra familia y a toda la sociedad muchas gracias hola espero que se encuentre un bien de salud emocional y física ya que en estos momentos es lo más importante soy Minarito Estarrío Díaz del quinto grado nivel secundario de la institución evocativa emblemática 10.110 San Antonieta Bullón la Madrid de la región Lambayeque hoy en día que estamos presenciando una situación complicada la cual es una pandemia me siento con una actitud positiva siendo perseverante entusiasta responsable y cumpliendo con todas las actividades del colegio saben no se rindan sigan perseverando sigan insistiendo y sabrán que su esfuerzo tiene frutos y va a tener frutos puedes exageradamente cumpliendo con todas las medidas sanitarias para que esta pandemia de la COVID-19 no se propague más hola soy Daniela Yulila Manuel Álvarez de quinto año de secundaria de la institución educativa 32126 de Malcón al distrito de Amariles región Huánuco en esta situación de pandemia estoy siguiendo mis clases a distancia con esfuerzo y dedicación ya que estoy y trabajo pero eso no impida para que pueda seguir mis metas siempre cuidándome con las medidas para este virus gracias por esos saludos que nos llenan de energía ahora si comencemos Katy de qué vamos a hablar el día de hoy el día de hoy hablaremos sobre la importancia de nuestros derechos y la responsabilidad de asumir el cuidado de nuestra salud y la de los demás bueno Katy primero quiero preguntar si alguna vez has escuchado la frase cómo exigir un derecho si no lo conocemos varias veces sobre todo cuando estaba en el colegio o en la casa siempre lo escuchaba de mi abuelo qué interesante porque actualmente el COVID-19 ha hecho que hablemos de la salud como un derecho fundamental claro que sí Luis y de seguro otros derechos pero en esa situación es importante también hablar de la salud mental exacto porque hay que estar bien para cuidar de los otros en especial de las personas más vulnerables por eso el programa de hoy se llama conocemos nuestros derechos y asumimos nuestras responsabilidades para lograr el bien común bueno Katy el conocimiento es poder y asumir nuestras responsabilidades para lograr el bien común nos fortalece como ciudadanas y ciudadanos que aportan al cambio y al cumplimiento de los derechos desde las pequeñas o grandes acciones que realizamos empezamos con el bloque de las historias para reflexionar imagino que todos en casa ya están listos para escuchar la historia que les hemos traído en este programa no se olviden de tener a la mano su lapicero hoja y portafolio y para los que recién se conecten las recordamos que este programa es para todas las chicas y chicos de quinto año de secundaria muy bien entonces con todo listo y preparado comenzamos larisa adelante el programa es todo tuyo hola Luis y Katy me llamo larisa les cuento que soy parte de una organización de adolescentes que nos conformamos en mi escuela en comas durante la pandemia nos hemos ido encontrando con nuestras compañeras y compañeros a través del zoom y el whatsapp al principio no ha sido nada fácil contactarnos seguramente ha sido igual para muchas chicas y chicos pero con esfuerzo y empeño logramos declarar los jueves por la tarde como el momento para encontrarnos y escucharnos en estas conversaciones hablamos de cómo nos sentimos y qué es lo que pensamos algunos mencionaron que tenían miedo que estaban desanimados cansados o se enojaban muy rápido o también mencionaban que tenían dolores de espalda brazo y hasta sentían dolores de cabeza en la organización estudiantil entendimos que frente a estas situaciones era importante pedir ayuda así decidimos invitar a nuestra tutora y a veces al psicólogo del colegio a nuestras reuniones para entender por qué sucedía esto y qué podíamos hacer con las recomendaciones y ayuda del psicólogo y la tutora empezamos a desarrollar actividades como dibujos pintura baile ejercicios para relajarnos además de conocer mejor las medidas sanitarias de prevención y cuidado no saben cuánto nos ayudó como adolescentes organizados empezamos a poner en marcha nuestra creatividad y decidimos hacer afiches con las recomendaciones que aprendimos para cuidarnos del COVID-19 y construir mensajes alentadores para cuidar nuestra salud mental y el de las personas con quienes vivimos finalmente quiero compartirles lo importante que ha sido informarnos y conocer nuestro derecho a la salud ya que nos permitió asumir responsabilidades para cuidar nuestra salud y la de las demás personas muchas gracias por permitirme compartir mi historia y espero ayuden muchas otras chicas y chicos a organizarse y actuar de manera colectiva para enfrentar cualquier problema como esta pandemia que estamos viviendo ahora gracias a ti larisa por compartir tu historia para reflexionar y aprender juntos también tenemos a pedro miguel que nos contará su historia desde madre de dios hola mis papás tienen un negocio de frutas en el mercado y ambos son mayores vulnerables al COVID-19 mientras ellos iban al mercado yo seguía mis clases por la radio aprendiendo sobre las emociones los números y las medidas que debíamos cuidarnos hace dos meses a mi papá le dio un resfrio y en casa creíamos que había adquirido la enfermedad gracias a lo que aprendí en los programas por seguridad aislamos a mi papá en un cuarto y en dos días él se recuperó esos dos días aprovechamos y limpiar toda la casa y tomamos por todas las medidas de seguridad por precaución mis hermanos recomendaron a mis papás ya no ir al puesto de mercado para así evitar que algunos de ellos adquieran la enfermedad y pasar a preocupaciones mayores durante el primer mes todo bien con mis padres en casa a partir del segundo mes que estaban en casa los veía que miraban mucho la calle daban muchas vueltas por la sala hasta que no me dijo que se sentían un poco mal que querían ir a trabajar en el mercado que no aguantaban estar en casa me decían que se sentían aburridos y que estar como encerrado los ponía tensos así que después de mis clases nos reunimos y les expliqué cómo una persona adquiría el virus cuáles eran sus consecuencias me encargué de evidenciar los beneficios de estar en casa con los cuidados debidos y que era importante que desarrollemos una rutina de actividades y medidas preventivas para que ninguno de nosotros se contagie mis padres comprendieron y soy yo quien salgo con mi mascarilla y todas las medidas de seguridad a comprar los alimentos u otras cosas que necesitamos en casa gracias a dios esas molestias que sentían mis padres desaparecieron y ahora estamos pensando en hacer un negocio por internet para vender canastas con frutas y seguir generando ingresos para la casa y quienes las preparan son mis padres gracias por compartirnos tu historia pedro miguel ahora sí cati se viene la ronda de preguntas así que chicas y chicos espero que estén listos comencemos la primera pregunta es qué piensas de las reacciones que tuvieron larisa y pedro miguel para afrontar las situaciones que les tocó vivir la segunda pregunta es en qué se distingue en la forma de actuar de larisa y pedro miguel la tercera pregunta es qué hubieras hecho en lugar de larisa y pedro miguel la cuarta pregunta es qué hubiese sucedido si larisa y pedro miguel no se hubieran informado a ti yo tengo algunas respuestas de nuestros estudiantes voy a leer un comentario por cada pregunta para la primera pregunta nos responde carmen de piura nos dice que la reacción de larisa y pedro miguel han sido las adecuadas que ella hubiera hecho lo mismo informarse pedir ayuda estar bien primero para poder ayudar a los demás oa los que más nos necesitan actuar oportunamente por el bien de nuestra salud mental es clave e importante para el desarrollo de nuestras vidas para la segunda pregunta nos comenta indira de apurima ella cree que ambos buscaron ayudar a las personas más vulnerables de su entorno pero larisa es de una organización de adolescentes que hizo que no se quedaran con lo aprendido sino que actuaron para sensibilizar a la población compañeros y familia sobre la importancia de la salud mental en cambio pedro miguel aplicó lo aprendido con su familia ambas iniciativas son buenas y evidencian compromiso y responsabilidad para la tercera pregunta juan de amazonas nos dice que él hubiera acudido al centro de salud de su comunidad a pedir información claro que con todas las medidas de seguridad que es importante estar informados para saber qué medidas tomar y cómo actuar cuando la salud mental está en juego me gusta también la forma que tomó la organización de adolescentes donde participa la risa para que todos conozcamos o nos llegue la información de cómo cuidar nuestra salud mental y cómo cuidar a los que más queremos hacer el bien común nos hace mejores peruanos y todas juntas y juntos le hacemos frente a la pandemia desde donde estemos por último ismael de chanchamayo nos dice que si la risa y pedro miguel no se hubiesen informado pudieron haber sido contagiados por el kobe 19 no hubieran podido ayudar a otras personas con el manejo de sus emociones con las relaciones sanas en sus casas y sobre todo no hubieran podido ayudarse entre ellos mismos y a la comunidad con sus mensajes de aliento y actividades para cuidar su salud mental luis como siempre hemos tenido muy buenas respuestas espero que en casa también hayan podido responder las preguntas y no se olviden de guardar sus respuestas en sus portafolios cati en base a todo lo que hemos venido conversando creo que los adolescentes y sus familias deben saber que la salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona desarrolla sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida de trabajar de forma productiva y de contribuir con su comunidad la salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar manifestar sentimientos interactuar con los demás ganar el sustento y disfrutar de la vida sobre esta base se puede considerar que la promoción la protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas las comunidades y las sociedades así es cati la salud mental es vital y es un derecho que todas y todos debemos gozar con pandemia o sin pandemia con la información que recibió la organización de la risa ellos pudieron ayudar a otros a cuidar su salud mental pero siempre debemos recordar que cuando empecemos a sentir cambios en nuestras emociones o comportamientos que nos causan malestar y producen cambios en nuestro funcionamiento cotidiano debemos actuar de manera inmediata y pedir ayuda las promociones 2020 deben saber que existen algunas recomendaciones que aumentan las posibilidades para que más personas tengan una mejor salud mental y cuáles son esas recomendaciones cati aquí va primero mantenerse activo el ejercicio tiene múltiples beneficios para nuestro estado de salud en general así como para nuestra salud mental segundo descanso adecuado descansar entre siete y ocho horas diarias dependiendo de la persona unas necesitan más horas de sueño que otras para un descanso reparador dormir te permite cuidar de tu salud porque mejora el rendimiento físico e intelectual y reduce la probabilidad de que aparezcan algunos problemas físicos y psicológicos tercero comer bien mantener una alimentación saludable mantiene el cuerpo sano te hace sentir bien y hace que aumente tu bienestar general si eliges bien los alimentos limitando las grasas los azúcares aumentando el consumo de productos frescos como las verduras y las frutas de legumbres pescados azules proteges la salud de tu cerebro y por tanto tu salud mental cuarto vida social cuidar y mantener las relaciones con otras u otros son de ayuda para ciertos problemas como la ansiedad o el estrés evitan el aislamiento y mantienen más activo nuestro cerebro puedes usar el zoom hacer llamadas o escribir un email a alguien cercano quinto comunícate mantener una comunicación eficaz comprensiva de manera sencilla clara y directa manteniendo una escucha activa mejora la relación con el otro y por tanto el bienestar sexto ponerse objetivos para mantener una buena salud mental es importante que te plantees objetivos en tu día a día metas alcanzables y prioridades es importante que las metas que te propongas sean realizables a corto plazo al principio como por ejemplo beber un vaso de agua todos los días al levantarte de esta manera te comprometes y adquieres hábitos saludables séptimo buscar ayuda busca ayuda comentando lo que te pasa o sientes con tus amistades o personas cercanas de confianza o con profesionales pero lo importante es no dejar de cuidar tu salud mental estas recomendaciones no quieren decir que las personas se vuelvan inmunes a las adversidades el cambio está en reconocerlas como parte importante y necesaria de un proceso de aprendizaje y crecimiento recuerden chicas y chicos que toda persona tiene derecho a acceder libre y voluntariamente a servicios de salud mental públicos y a los privados correspondientes y a recibir atención oportuna de acuerdo al problema del salud mental que presenten los servicios de salud incluyen el diagnóstico tratamiento recuperación rehabilitación e inserción social hoy hemos recibido muchas recomendaciones así que es hora de ponerlos en práctica de esta manera vamos a lograr consolidar lo que hemos aprendido recuerden tener a la mano un lapicero y una hoja para anotar las indicaciones de la actividad perfecto ahora voy a darles las indicaciones sobre nuestra actividad de hoy primero deben explicar con sus propias palabras que entienden por salud mental cómo pueden ayudar a los demás sobre todo a los más vulnerables segundo deben explicar la forma en que este nuevo conocimiento los puede ayudar en sus tareas y actividades de aprendo en casa pueden explicarlo a través de un ensayo canción o dibujo en esta ocasión pueden utilizar el medio de expresión que más les guste me encanta la actividad de esa semana luis recuerden que luego de finalizar deben guardarlas en su portafolio y si desean pueden compartirla con nosotros y sus docentes a través de el hashtag aprendo en casa y rápidamente hemos llegado al bloque que más te gusta kati el bloque inspirate así es luis ya estamos en nuestro bloque inspirate donde compartimos algún mensaje de motivación y aliento de parte de los docentes tutores y estudiantes de quinto año de secundaria con esa introducción voy a presentar a nuestro invitado de hoy él es néstor tutor de quinto de secundaria desde hace tres años escuchemos atentamente hola luis y kati un saludo para ustedes dos y para todas y todos los estudiantes de las diversas promociones del perú efectivamente soy docente tutor de quinto desde hace tres años y la verdad me siento muy contento de serlo porque acompaño a chicas y chicos súper comprometidos con sus derechos y responsabilidades una fecha con una de las promociones que acompañé organizamos una campaña sobre la importancia de la salud mental en los niños niñas adolescentes y adultos mayores esta actividad la desarrollamos en albergues barrios y centros juveniles y para ello mis estudiantes que estaban muy comprometidos hasta buscaron aliados para realizar dicha actividad hoy en día algunos de esos estudiantes me escriben recordando la campaña que realizamos sobre salud mental y lo bien que se sintieron trabajando las actividades y ejercicios con aquellos niños adolescentes y adultos mayores me dicen también que aplican en casa todo lo que aprendieron en esa campaña y que justo ahora en medio de esta pandemia ven lo importante que es no saben luis y kati lo emocionado que me siento que mis alumnos recuerden dicha actividad y hoy en día les sirve en ese contexto que estamos viviendo espero que esta historia los inspire y ayude a ser solidarios y comprometidos con los más vulnerables en estos tiempos de pandemia Néstor gracias por contarnos tan linda historia que desarrollaste junto a tus alumnos que promueve la solidaridad y compromiso con los que más nos necesitan no podría estar más de acuerdo kati más aún que dicha acción marcó a sus estudiantes de manera positiva y lo que aprendieron lo están aplicando hoy en estos tiempos difíciles muy bien hemos llegado al final del programa este es nuestro último bloque y aquí repasamos lo aprendido hoy no se olviden de aplicar y practicar lo que vienen aprendiendo en cada programa ahora sí comencemos con el repaso rapidito y súper divertido la salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar manifestar sentimientos interactuar con los demás ganar el sustento y disfrutar de la vida sobre esta base se puede considerar que la promoción la protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas las comunidades y las sociedades recuerden chicas y chicos que toda persona tiene derecho a acceder libre y voluntariamente a servicios de salud mental públicos y a los privados correspondientes y a recibir atención oportuna de acuerdo al problema en salud mental que tengan los servicios de salud incluyen el diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación e inserción social es importante que para tener una salud mental adecuada hay que mantenerse activo descansar adecuadamente, comer bien, desarrollar una vida social adecuada comunicarse con las personas que más confías, ponerse objetivos y si es necesario buscar ayuda muchas gracias por acompañarnos durante este programa y si desean volver a escucharnos pueden encontrar todos los programas en la página web de aprendoencasa.pe el facebook de radio nacional y la plataforma de spotify aprovechen con entusiasmo la propuesta que aprendo en casa organiza para ti nos vemos hasta la próxima semana chau chau quiero recordarles que si sus hijas o hijos son testigos o víctimas de violencia como el bullying o ciberacoso pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma si se ve a través de los siguientes canales la línea gratuita 0800 76 888 que cuenta con especialistas de convivencia escolar quechuhablantes la web www.ccb.p el whatsapp 991 410 000 o ingresar a la aplicación móvil ccb disponible en android luego de realizar el reporte se activan los protocolos de atención de casos de violencia con el objetivo de frenar la violencia brindar protección a las personas involucradas y reestablecer la convivencia además te entregaremos un código de registro del reporte para que puedas conocer las acciones realizadas sobre el caso reportado con el apoyo de UNICEF ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero